La Plaza de la Constitución de Sanse vibró al ritmo de la mejor música de los años 60 en adelante, gracias a la actuación de la Década Prodigiosa, que ofreció un gran recopilatorio con el que puso a bailar al público desde el primer tema. Al espectáculo también contribuyó la presencia de Daniel Sora, miembro de la Década Prodigiosa Natural de Sanse, que debutaba ante amigos y vecinos del lugar que le vio crecer. Karina, Mecano, Tino Casal y muchos más artistas de reconocido prestigio sonaron en la Plaza de Sanse, en boca de los cuatro miembros de la Década Prodigiosa, que con su música para el recuerdo, revivieron e hicieron un recorrido a los grandes éxitos musicales del panorama nacional e internacional, algo que sin duda muchos estaban esperando a juzgar por el lleno absoluto que registró el recinto. La noche del viernes respiró el aroma de los sonidos más añejos, gracias a la Década Prodigiosa, que debutó en Sanse de manera espectacular en las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, una noche que a buen seguro les será difícil de olvidar, ya que Sanse los acogió con los brazos abiertos desde el primer momento.